¡Suscríbete al canal! Si no más recuerdo es esta, es muy importante bajar esto y señalar esto. Por aquí pasan nuestras patitas y por aquí están las escaleras. ¿Fue el que señalé hace rato? ¿O era otro? Imagino que sí lo señalé. Sí, si no me hubiera marcado de otra manera. Y la razón de esto es porque se me ha recuerdo que hubo un invisible en esta zona. Pero pues bueno, vamos a pasar primero con Barry. Esperemos que nada me ataque. Ok, perfecto. ¡Ay, tú! Y ya. ¿En serio? Moraleja, tengas de cuenta que le están disparando. Ah, ya sé para qué sirve ese. Ese es, ¿qué has de cuenta? ¿Has de cuenta que hacer es como... ...pégarle a... ...como hacerte invisible? ¿Cómo se los explico? Es como... ...como si hubieras aventado una granada de humo. Esperemos que no impiore. Ahora bien, pasamos. Sí, porque si vieron le disparé y entonces me notaron. Esa parte, pues a la niña no le va a pasar nada. Al menos si le atacan brutalmente. No sé qué le podría pasar. Van a encontrar precisamente este sonido. Pero a ti no te va a pasar nada. Al que le va a pasar algo es a Barry. Y Barry está de este lado. Así que hay que estar checando constantemente por dónde. El monstruo no nos está mirando. Es que está... ...está por ahí, ¿no? Da vueltas. O sea, acá afuera. Se está dergando. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Dime, niña, dime. ¿De qué lado? ¿Eh? Listo, a ver si va a subir. O si de cada ahí se va a quedar. Vamos a observar, ¿no? Bueno, según aquí debe estar por aquí. Ya nos vio. Y... Más arriba. Ah... Ahora bajó. Mira qué inteligente insecto. Ahora... Ah, mira qué carijo. Ahí está. Estos son de lo peor. Oye, cuando Natalia no hubiese llegado a las otras cosas. Espérate, espérate. Espérame. Espero que no se haya escuchado eso. Porque... Este... ¿Cómo se le explico? Me ganó un gran estornudo. Y yo estaba así de que... Ah, no. No voy a aguantar más. Y pues ya, estornudé. Así que espero que... Pues no hayan escuchado el estornudo. Porque pues yo supongo que... Que... Le quité. De hecho, le pausé rápido. Nada más para que no se escuchara el estornudo. Porque yo sé que... Cuando estuve enfermo... Pues me imagino que a muchos les molestó. Les incomodó. Pues que yo tosiera. Y pues realmente lo siento mucho. Pero esa situación estaba enfermo. Pero... Pues ya también ya había quedado con ustedes. Pues... Algo. Y pues no puedo decirle... Oye, no. Pues a la vera, no. ¿Qué? Un zombie. ¿Dónde? Ay, no. Natalia, la comporta. La tengo. Espérate. ¿En serio? Perfecto. Ok, ¿abrimos la compuerta? Imagino que ya hemos agarrado las partes interesantes del Eterno. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. La tengo. Sube, Natalia, sube. Muy bien. Una parte muy importante. O al menos que yo recomiendo. Que hagan cuando estén jugando. Pues... O cuando les toque jugar. Era precisamente esto, ¿no? Ahorita les voy a enseñar. Pasamos aquí normalmente. Como si la niña tiene que pasar. Y pues si ustedes no están acostumbrados a usar un tanque o cualquier cosa. Yo les recomiendo que utilicen este que está aquí. Porque les va a salvar mucho la vida. Créanme. Ok, apretan A. Una vez la voy a empujar. Y ustedes van a decir, no, pues es que se ve tranquila la situación. Ahorita van a ver. Esperemos que no me maten. Porque nos van a salir, creo que... Si yo me acuerdo, algunos zombies. Y uno que otro insecto. Ahí feo. Y les recomiendo que no bajen a Natalia. O sea, si van a bajar a Natalia. Dejen que se quede aquí. Y no salgan. Pues salen ahí como que se levantan. Vamos. Espera a que se acerquen un poco. Y esto mata en total. Ah, aunque me bajó un poco. Pero matan a un insecto. Dos zombies. No. Dos insectos. Y dos zombies. Eso nos hubiera ayudado mucho. Porque Natalia ahí no nos puede ayudar. O sea, si la saco. Seguro le van a hacer daño. Entonces, por cualquier cosa. Es lo que yo recomendaría. Y ahora bien. Es un zombie. En la cabeza. Que no molesta a Natalia. Y... ¿Dónde está el otro? Aquí está. A ver, agachadito. Ya no van a molestar a Natalia. Perfecto. Ahora bien. Liberamos a Natalia de su prisión. Agarramos esto. Y pues, nosotros aquí abrimos, ¿no? Esperamos, esperamos, esperamos. Yo sé que esto es tardado. Entonces, pues, tengan paciencia. Soy experta en compuertas. Jajajaja. Oh. ¿Qué? Olvidaba ese insecto. ¡Más a... ¡Dispada! Y no, a la izquierda. Eso hago, Natalia. Eso hago. Eso, no sé en qué momento se vino aquí. ¿Qué? ¿Eran dos o qué? Bueno. Ya abrimos esa parte. Ayúdame. No sé por qué se ve un zombie así, pero bueno. Y ya con eso podemos abrir el cofre. Ok. Es lo malo. Es lo que no me gusta. Bueno, es bueno y malo porque... Tienes que andar checando. Pero si le fallas... Pues, hazme ya. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la parte de Claire? Que cómo me costó. Más porque tenías este tiempo. Entonces, imagínense ahí si está, canijo. Y tenemos una bolsa extra para Barry. Oh, sí, Barry. Ahora vas a poder llevar tus cosas. Llévate esta. Y... Llévate dos. Y... Una tercera. Y no molestes a Natalia. Perfecto. Ay, Dios. Ya empecé con la tos. Y... Íbamos tan bien. Jeje. Bueno. Ahora sí, pasemos. Espérenme. Este... Voy a poner una cosa. Y bueno, seguimos... Sigamos donde nos quedamos. Fui a hacer una cosita. Es que estoy subiendo videos. Entonces, pues, ténganme un poco de paciencia. Estoy subiendo los videos que es de modo asalto. Precisamente, pues, mientras más rápido acabemos... Acabo de subir los videos. Porque grabé seis. Seis de modo asalto. Y ahorita creo que estaba en el... En el... En las misiones tres. En modo difícil. Entonces, yo grabé. Y pues, estoy subiéndolo. Para que, pues... Mientras más rápido lo suba. Más rápido, pues, te pondré los videos de... De Barry. Y pues, por eso también tomamos su tiempo. Y también si estornudo o cualquier cosa. Pues, trataré de... De editarlo o de quitarlo más bien. Para que nos escuche. Para que no sea incómodo para ustedes. Fíjense que este lugar... Me parece apto para un coleccionable. Como decir, por aquí... Aquí debe haber un coleccionable. Pero, pues, la verdad no... Yo estuve checando. No vi nada. Pero, pues, si ustedes ven algo. O cualquier cosa. Me avisan. Generalmente se los agradecería mucho. Ok. Aquí vamos a hacer una cosa con Natalia. Es que creí que era un insecto. Bueno. Pero... Pero... Sí vamos a tener un insecto. Natalia, ¿por dónde? Entiendo. ¿Por dónde es Natalia? ¿Por dónde? Ok. Qué bueno. Regreso. Se está adelgando. Ok. Necesitamos dos cosas. Uno. El ladrillo. Es muy importante aquí. Ok. Lo subimos. Esto es un poco tardado. Así que, pues... Lo subimos. A ver si ya... Ok. Perfecto. No siempre se va a lograr la primera. Entonces yo siempre les digo. Llévense más. Pero voy a intentar hacerla la primera. No lo garantizo. Muy bien. Ustedes se acercan. Y con Natalia van a ver un punto rojo. Yo al inicio pensé que el insecto iba a estar aquí. Pero resulta que no lo es. Sin embargo van a poder encontrar un cofre. Este que es aquí. Y tiene... Estuche de rifle de francotirador. Eso significa que podemos llevar más de francotirador. Fíjense. Oh, aquí un coleccionable. Así todo bonito. Pero bueno. Sí hay un coleccionable en cierta manera. Yo me imaginaba de los emblemas azules. Vamos a intentarlo. Pero aquí hay oro. Bueno. Puntos. Es que el modo asalto es oro. Y el oro te ayuda para un montón de cosas. Y después pues haré un tutorial de modo asalto. Pero pues ya casi cuando ya había acabado. De hecho mi perfil personal ya casi home. Ya casi lo subo a nivel 100. Y es el único que he usado. Bueno. Ahora bien. Amienta la piedra. Pero como si fuera adentro. O aquí. Me acuerdo si era aquí. Y listo. Era aquí por la piedra. Por donde la ven. Ahí debían aventar la piedra. Y consiguen al bicho raro. O más bien de los insectos. Realmente no tengo todos. Como ven siempre me falta uno o dos. Entonces. Excepto en el primer episodio que no hice ninguno. Porque no sabía qué onda. Y más porque la parte donde perseguían. Y estamos al fin exteriores. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Vale. De Alex Wesker. No Alex. No Albert. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Y compromiso ni ya. Eso. Hace tiempo. Esto debió de ser algún tipo de mina. De hecho. Eran las minas que vencían en los reportes. O este. Que dicen que pues. Todo era normal. Hasta que llegó Alex Wesker. Con su propuesta de las minas. Y que pues. Este. Si leyeron lo del viejito. Pues decía que pues. Él fue minero toda su vida. Y que pues. Prácticamente las minas ya estaban agotadas. Me he acordado de que esa mujer. Solía estar en algún sitio. Por allí abajo. Bien. Pues vamos a bajar. Y a ver por dónde avanzamos. Sí. ¿Por dónde se bajaba? Y por aquí no se ve verdad. O sí. Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. A lo mejor se ve desde otro ángulo. Porque se me recuerdo por aquí. Subes. Y se ve un coleccionable. Pero a lo mejor solo se ve desde cierto ángulo. Porque aquí no veo nada. Pero bueno. Vamos a bajar rápido. De hecho ya se nos está acabando el tiempo. Pero pues le voy a agregar un minutito más. Más que sepa por dónde bajamos. Y... Claro. Siempre hay una escalera. Pues está. Seguro que por aquí era. En fin. Bajamos. Encontramos la escalera. Y encontramos un coleccionable. No es el que yo le estaba diciendo. O que yo estaba pensando. Porque yo había visto otro. Necesitamos que barra y baje. Baja. Baja. Ok. Baja. Perfecto. Y... Listo. Niña. Ok. Perfecto. Estaba yo casi seguro que estaba aquí. Después lo vemos. Después con mucha calma. Ahora vamos a bajar. Perfecto. O sea. Aquí aunque lo intenten. No pueden pasar. No hay nada. Básicamente. Tienen que aforzarse a entrar a la casa. Ah. No. Si. Si había algo. Un topacio. Y... Básicamente todo. Es todo lo que hay aquí. Eh... Pues bueno. Ya me voy despidiendo. Si hay amigos. Grupo Dalai se despide. No olviden darle like. Comentar y compartir. Pues para que el canal crezca. Suscribirse para los que son nuevos. Y los que ya están suscritos. Pues... Les recomiendo. O les pido por favor. Que pues. Compartan a los amigos con su... Bueno. Compartan a sus amigos. Sí. También comparten a los amigos. Al canal. Y compartan los videos con sus amigos. Y redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Grupo Dalai se despide. Y pues regresamos próximamente. Con otro episodio de Resident Evil Revelation. 2. Con episodio 3. Con Barry. Parte 4. Me parece. Cuídense. Y nos vemos.